¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda Diego? ¿Qué tal bro? Yo no tengo sala chicos, pero si se puede, 2 vs 1 gente, 2 vs 2 se puede gente ¿Qué tal? Hola Brandon, ¿cómo estamos? ¿Puedo 2 vs 1 si mom bro? Solo que estamos, ustedes ponen la sala chicos Y yo pongo los diamantes gente Ustedes ponen sala y yo pongo diamantes gente Va a ser 2 vs 2, cada quien se va a llevar 520 diamantes gente 2 vs 2 bro, estoy aquí con mi duo ¿Cómo andamos gente? Hola, bienvenido Carlos, bienvenido Kral, ¿cómo andamos? Entonces chicos, ustedes ponen la sala chicos y yo pongo los diamantes Va a ser 2 vs 2 gente Si nos ganan, les recargo 520 diamantes a cada quien Ahí si tienen a gente que tengan salas gente Para que Hagamos esto más dinámico Si chicos, nada más busquen a su duo Que tengas una sala Yo pongo los diamantes gente Yo pongo los diamantes Si ustedes nos ganan Yo pongo los diamantes gente Ey, ¿qué onda Danny? ¿Cómo andamos bro? ¿Cómo andamos Danny? Doy 520 diamantes a cada quien Va a ser 2 vs 2 gente Si nos ganan, doy 520 diamantes gente También si nos quieren ganar Los que ganen también se meten a mi clan chicos Mi clan no quiero hacer competitivo gente Si chicos, ustedes ponen la sala y yo pongo los diamantes gente Así es que chicos, compártan en directo gente Hola K Hola K, ¿cómo andamos bro? ¿Qué tal tu día Rey? ¿Cuál era tu ID? Ahí está chicos, mi ID chicos Para que me vayan agregando Así es que compártan en directo gente Para que lleguemos a esa cifra de 200 likes Y doy una tarjeta de Google Play gente Déjenme ahorita me pongo el comentario fijado Ahí está chicos, mi ID chicos Chicos, recuerden chicos Ustedes ponen la sala chicos Y yo pongo los diamantes gente Hola bro No, apenas acabamos de empezar en directo Apenas lo empezamos gente Así es que compártan en directo gente Para que lleguemos a la cifra de 200 likes Simón, ya vente para acá Jálate para acá Ahora vamos a poner la meta de Hey, ¿cómo andamos José Sánchez? ¿Qué tal bro? ¿Cómo andamos? Chicos Eh, llegamos a los 200 likes Y regalan la tarjeta de Google Play gente Ustedes ponen la sala Y yo doy los diamantes gente Ah, este Traite a tu dúo bro Traite a tu amigo, tu dúo Me pones la sala Yo te juego la sala Y si tú nos ganas Con tu dúo Yo les doy diamantes a ustedes gente ¿Va? Así es que busquen a gente Que tenga salas chicos Busquen amigos Que tengan salas Para que puedan ganarse Estos diamantes gente Hey, ¿qué onda King? ¿Cómo andamos bro? ¿Cómo andamos rey? Eh, mi directo va a durar Ahora está la 5pm chicos 5pm Todavía falta mucho gente Apenas lo acabamos de comenzar gente Ah, Simon Edgar Con gusto rey Ya regresé Se dañó mi PC ¿Qué le pasó a tu PC bro? Se le Se descompuso el disco duro Jeje Sí wey Vente pa' acá Yo te doy ahorita La beca de AMLO Con mi beca del AMLO Te la compro ahorita Wey Ey, ¿qué anda Didel? ¿Cómo andamos rey? Chicos, así es que Comparten ese directo gente Ey, estamos bien aquí chicos Estamos bien Acabo de terminar Un pinche examen Que tuve que hacer Por eso apenas empecé Dos y medio El directo gente Bueno, en una hora Te mando a la sala Va chicos Ah, José ¿Quieres hacer una sala De mascotas, Bavro? Haz la sala Y jugamos un rato A ver si alguien se anima A ver si alguien se anima De 2 vs 2 gente Ustedes ponen la sala Y yo recargo los diamantes Si nos ganan Ahí está chicos Ya fuiste Eh, bro No me Bro, no me tienes aquí Mi aire Sí, Diego Mira Tú traíte a tu dúo, bro Y si nos ganas Te recargo 520 diamantes A cada quien, gente Ustedes ponen la sala Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Va, vela Haciendo Rolando Va haciendo la sala Rey Sí, va, va, va Va haciendo la sala Rolando Chicos Si quieren jugar El PvP Chicos 2 vs 2 gente 2 vs 2 Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes Gente Es el ID José También va a ir compartiendo directo, gente Para que vengan más competidores Vale, vale Rolando Ahorita me pasas el ID, bro Ahí está, chicos Activos, gente Ey, qué onda, Sorén Cómo andamos, Rey Cómo andamos, Oren, bro Estamos activos, gente Estamos activos Estamos activos, gente Ahí está, chicos 200 likes Y regalaron la tarjeta de Google Play, gente Gente Nos faltan Creo que nos faltan 15 suscriptores Para Sí, 15 suscriptores Para los 16,400, gente Ey, cómo andamos, Abraham ¿Qué tal, Rey? No sé, Uriel ¿Qué está haciendo el Duguay? Sí, chicos Nada más Que estamos haciendo la temática De De 2 vs 2, gente 2 vs 2 Y yo pongo la Y ahí ahora yo Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Yo pongo los diamantes, gente Ah, fue este, güey Ay, yo sé, güey Chicos Les digo, chicos Ustedes ponen la sala 2 vs 2, chicos Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Si nos ganan Yo les recargo los diamantes, gente Ey, cómo andamos, patrón ¿Qué tal, bro? ¿Cómo andamos, Rey? Ahí está el Ángel ¿Cómo vas? ¿Todo bien, Ángel? ¿Todo bien, Rey? ¿Qué tal dos días, bro? ¿Quién tiene sala? Chicos, vayan poniendo Sus alas, chicos Los que no tengan dúo Busquen dúos aquí, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Dice, aceptan Pero ahorita, chicos Los suelen bloquear Cuando insulten Que estén tóxicos Y hagan spam ¿Verdad? Eso es cierto, bro Ese El que El Uriel Que ahorita bloqueó Lo conozco Es mi vecino, bro Es el hermano De Crismado Pero, pues Se ve no sé qué hace Bro, ¿cómo pago? A ver No los acabo de leer Más de ahí ¿Quién quiere ser mi dúo, chicos? Ahí está, chicos ¿Quién quiere ser el dúo, bro? ¿Cómo paga los diamantes? Yo los doy por Pago Store, chicos Los doy por Pago Store También tengo tarjetas De Google Play, gente Crea sala ¿Ustedes crean la sala, chicos? ¿Ustedes crean la sala? Ustedes crean la sala Y yo pongo los diamantes, gente Sí, King Ese es el hermano De Crismado, bro Ahí está, bro Ahí está Esa es la Eh, bro Esto, bro Uno no se puso datos Ahí está, bro A ver Vamos a ver Sí, está la sala Dicen que Cuarenta y uno Cuarenta y uno Ay, se me fue Chicos, vayan a compartir en directo Para que lleguemos a esa cifra De doscientos likes Para que pueda regalar Esa tarjeta de Google Play, gente Que no se ha ido Desde hace como tres directos No llegamos a la cifra, gente Es cuarenta y uno cincuenta y cinco Setenta y uno cincuenta y dos Vale, bro Apenas voy entrando, eh La contasiña es uno, dos, tres Ahí está, bro Saca a todos Sácalos a todos Ahorita yo te digo Te digo quién es mi dúo, va Sí, Soren Entra, entra, bro En lo que llega mi dúo Es que mi dúo viene de trabajar Y apenas viene para acá Ya compartí Vale, vale, bro Muchas gracias por compartir directo, chicos Ey, chicos Ustedes ponen la sala, chicos Y yo pongo los diamantes, gente, va Ey, hola, Alberto Lino Alberto Lino No sé, pensé que era un Creo que es un alburgo No sé, pero Ahí estamos, eh Y ya compartí Sí, sobre este No me acuerdo cómo te encuentras, bro Oye, bro Yo también quiero participar Después de esta Anótame, güey Ya Güey, ya consigo la sala Ah, vale, vale, chicos O después de esta Sigue Rafiki A ver si tiene la sala, va Tu nombre Espérame, ahora Soren ¿Cómo es que te encuentras, bro? Chicos Si me ganan, chicos Hablamos por Instagram Hablamos por Instagram Para dar los Para dar los diamantes Ey, ¿qué onda, Leo? ¿Cómo andamos, Rey? Ahí sí, chicos Vayan consiguiendo sus alas, chicos Vayan consiguiendo sus alas Es que si yo tuviera salas Los pongo yo Pero pues no Estamos todos bien Viroletas No hay salas Por nada Así es, chicos Pueblo de pedos Contra dos Ustedes ponen la sala, chicos Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Espérenme, chicos Es que no me acuerdo Cómo se llama Este Soren Si, estamos, chicos Estamos en directo, gente Ahí está el Soren Ahí está, chicos En mitad Quiero espectar Soy KPF Angel, chicos Eh, a ver Los enviamos Vamos a espectar ¿Dónde está el que pidió El PvP ahorita? Somos regiones de Estados Unidos, loquito Somos regiones de Estados Unidos Es dos versus dos, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente No ha llegado mi duel, güey Ah, ya mandaron al Soren A espectar Vale, bestia Este güey no llega El Brandon Irving Dile al Brandon Que qué pedo Que ya venga para acá Sí Los voy a invitar, chicos Los voy a invitar Y los mando a espectear Mándalos a espectear A todos, bro Ahorita llega mi dúo Y te digo Cómo se llama Para que lo dejes de jugador ¿Vas? Ahí sí, Games Deja tu ID, bro Y ahorita te agrego, ¿va? O si no Ahí está, mira Ahí está mi ID Ahí está mi ID Y ya está mi ID Y ya está mi ID Y ya está mi ID Ahí está, chicos Regresamos, chicos Acabamos de regresar, chicos A ver A ver A ver Bro, te puedo a espectear Sí, chicos Los invito Para que los pongan a espectear Para los que quieran Mándalos a espectear, bro Mándalos a espectear Ey, dime, Dani ¿Cómo andamos, rey? ¿Cuántos diamantes requeres? Somos 2 versus 2, gente Va a ser 2 versus 2 Y a cada integrante O sea, a tu compañero Y a ti Te voy a dar 520 diamantes 520 diamantes Que serían 100 pesos a cada quien 100 pesos mexicanos A cada quien, ¿va? Ey, ¿cómo andamos, mistery? ¿Cómo andamos, rey, bro? Yo quería jugar Sí, pero En vista quiero a espectar Soy que fue Ángel Pentakill Ese güey No, Pentakill Que me iba a decirle Ahí está, chicos ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Qué es lo que? Ok, lo siento, bro Yo estoy jugando Vale, vale Es que este pinche bingo No llega Ey, Hack PC Bro, Hack PC Ayúdame con esta sala, ¿no? Ayúdame con esta sala, bro Va En lo que llega mi dúo Que se Que no sé qué le pasó Me dijo que llegaba A las 2 y media Pero no ha llegado Gabo, quiero jugar La sala ¿Puedo? Eh, sí, Ángel Nada más Tú pones la sala Y yo pongo los diamantes Va Ayúdame tú Este hack Este es mi dúo Este es mi dúo, eh No lo vayan a sacar El de la sala El de la sala No vayan a sacar El hack PC, ¿va? Nada más Esperamos aquí Se una el, bro Invita, ¿no? Invita a que los espectadores Soy que me fe Ángel Dice ¿Quieres, Ángel? Ahí está, bro Para que lo mandas Mándalos a espectear A todos ellos Mándalos a espectear, bro Es que no sé ¿Se salen ustedes o qué? Invítame para espectear, chicos Ahí está Yo quiero jugar Pero me ponen a espectear Ey, dime patrón Dímelo, bro Ah, vale, vale, chicos Ah, que tienes bloqueado emuladores A ver, la ID es 4155, bro Tiene bloqueado emuladores Es cierto Que me vaya pasando La contraseña aquí El Tony Ay, aquí Que pase la contraseña por acá Ey, que anda Un saludo para ti, Rafa Ahí está, chicos Ahí andamos, gente Ahí está, chicos Ey, patrón Patrón, ahí está la sala, eh Ahí está la contraseña, bro ¿Qué dice? ¿Qué dice este? ¿Puedo observar? Sí, bro Pero pues creo que te están sacando a ti A este, sácalo Mándalo a espectear Mándalo a espectear A que, mister Mándalo a espectear Ahí está, bro Ahí está, ahí está Bro, luego juego Que estoy jugando Vale, vale, chicos Ahí está, chicos La idea es 4155 7152 Vale, vale, patrón Nada más que ya nos tardamos aquí Ey, chicos Comparten directo ¿Para qué? Para que vengan Personas que quieran diamantes Comparten directo Con sus amigos Que gustan diamantes Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Ustedes ponen la sala Y yo doy los diamantes Ey, patrón Ya, bro Te estoy esperando Ese no es mi dúo Ese no es mi dúo Ese no es mi dúo Ey, patrón Ya te estamos esperando Bro Faltas tú Creo que reinició su emulado Eso no es mi dúo Están entrando gente Ahí, mándalos Espectear a todos Mi dúo Se llama Hack PC Ahí está, chicos Nada más te estamos esperando Esperando a ti, bro Eh, la contraseña Ahorita te la paso, bro Que es dos versus dos, bro Son dos versus dos Invita a un amigo, César Trae a un amigo Al directo Y si nos ganan Les doy 520 diamantes A cada quien, va Chicos Llegamos a la cifra De 200 likes Y regalo una tarjeta De Google Play, va, chicos Llegamos a esa cifra De 200 likes Y regalo una tarjeta De Google Play, chicos Igualmente Si quieren Si tienen una sala, chicos Préstemela Para hacer una sala De 48 personas, va Ah, creo que ya está El Hack PC Ah, el dos, bro El de la sala Manda al Hack PC Ahí está, bro Ahí estamos, bro Ahí estamos Ya dale Si gustas Darle a la sala Si gustas Iniciar la sala Ya, bro Chicos Recuerden Ustedes ponen la sala Y yo pongo Los diamantes, gente Chicos Inviten a nuestros amigos Para que Para que pongan la sala Chicos Si, yo pongo Los diamantes, gente Dice el Alan Que está bien mamado El güey Está bien Mameito A la vez Ya no compré casco No compré casco, chicos Ay, yo ya tengo mi dúo, bro Cero A la vez Que no me disparé A la vez Pura mayoría Se estoy dando Tempeste No sé por qué No estoy dando Cabeceros Ya fui, gente Mataron a mi jato Pese Luego Ahí, chicos Ustedes ponen la sala Y yo pongo Los diamantes, gente Puedo jugar con tu equipo En la otra sala Puedo hacer tu dúo Busco dúo, chicos Vayan buscando su dúo Aquí, chicos Para que En la siguiente sala Juguemos 2 vs 2, ¿va? Perdón si no los leo Pero estoy aquí Estoy jugando, chicos Que no pierdo Los diamantes Vayan buscando su dúo, chicos Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Eh, pero es 2 vs 2, gente 2 vs 2, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Se encerró este, bro Ahí tienes a uno, KPS Este vato se encerró A la vez que me la hice Ey, buenas tardes ¿Cómo andamos, Pamela? Ay, chicos 2 vs 2, gente Chicos, 2 vs 2 Si nos ganan Les recargo los diamantes, gente Chicos, este Estamos haciendo Por eso estamos haciendo Esta temática, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, ¿va? Me mataron, Pamela Es que yo no soy de tiro A ver si ya me fue 40 al arma Eh, sí, chicos Se puede jugar la sala Pues se puede jugar pisada Se puede ocupar de todas las armas, gente Menos granadas, gente Menos granadas ¿Se salió de la sala? Se salió uno de la sala, creo Entonces vamos a dejarlos solos A ellos, ¿va? Ah, ya lo mataron Se salió uno de sus De sus dúos Se salió, creo De su dúo, gente Pamela Dice Pamela ¿Es Pamela ¿Es Pamela O Melanie? Se me apagó el cerebro Ya entró Ah, vale Chicos Ustedes pongan la sala Y yo pongo Pongo los diamantes, gente Si nos ganan Yo pongo los diamantes ¿Va? Ah, pero que se salió uno ¿Verdad? Que se salió uno, chicos Es cierto Vamos a esperar aquí Para que no seamos muy Vamos a esperar Que JPS se la juegue, ¿no? Ah, vale, Erika Pero busca Busca, amigos Dile que te presen la sala Que no sean codos Chicos Recuerden Llegamos a los 200 likes Y regala una tarjeta De Google Play, chicos Ponga la sala Y él pone la humillada Dice No, bro Pues Contrabajo Sé jugar poco, ¿eh? Contrabajo Sé alzar Mira Recuerden, chicos Llegamos a los 200 likes Y regala una tarjeta De Google Play, gente Aparte Estamos jugando Dos versus dos Dos versus dos Si nos gana Yo le traigo Cargo diamantes, gente ¿Va? Vayan buscando, chicos Busquen una sala Ahí se la está jugando El hack Se contra el, bro Ya la mataron Así es que voy a jugar No cubrió Ahí Me lo llevé Somos regiones Estados Unidos, bro Usted Tú Traite a tu dúo Y pon la sala, bro Si nos ganan Yo les pongo los diamantes ¿Va? Compartan directo, gente Con personas Que gustan Querer Que quieren Tener diamantes En sus cuentas Compartan el directo, gente Somos regiones Estados Unidos, gente ¿Va? ¿Va? No sé Qué le está pasando Aquí al hack Pensé que no está pegando Nada Yo recuerdo Que juega bien Sin ganas Este, ve Pongan las dalas, chicos Y llegamos a los 200 likes Regalo una tarjeta De Google Play Regalo una tarjeta De Google Play, gente A ver si ya se conectó Su dúo No, dale corazoncito A todos los que nos están Expecteando, gente Gente, recuerden, gente Si nos ganas Nada te crea, bro Dice De Geo Morales Miranda ¿Qué tal, qué tal, bro? Miranda Edgar ¿Ya está la sala, chicos? Ah, espérame, espérame, espérame Ahí están, chicos Ahí estamos jugando limpios Gente Chicos, dos, dos, dos Si nos ganan Ahí me sabe Me rompí toda la cabeza Se va todo Ahí está, chicos Si nos ganan Yo les recuerdo Los diamantes Gente, va Bro, pero es mejor Un cuarto de los desplazos Para poder jugar todos Si, chicos Os gustan Cuatro versus cuatro Pero ustedes ponen la sala, chicos Ustedes escogen a su equipo, va Ah, vale Gracias, bro Hago lo que se puede Pero Casi no juego muy bien, bro De hecho Dejé de jugar Free Fire Como Como dos meses Dejé de jugar Apenas llevo Como dos meses Que acabo de realizar Free Fire O sea, apenas llevo Dos meses jugando otra vez Dejé de jugar Free Fire Por un tiempo Y le volamos la cabeza A este, bro Solo queda El otro, bro Para Eh, chicos Recuerden Dos versus dos Gente, va Además Si llegamos Si llegamos A la cifra de 200 likes Le regalo Una tarjeta de Goodplay A cada quien Ah, perdón Regalo Una tarjeta de Goodplay Hay que se la gane, va Esperemos a que salga Este, bro Yo digo que va a salir Por este lado Ey, Angelo Busca tu dobro Y pon la sal, va Que tengo pocos diamantes Para recargar Tengo poco dinero, bro Para que te miento, ¿no? A ver si me sale, chicos Le reventamos Le reventamos la cabecita Tico Eh, güey No me bajan uno Buenísima, chicos Ahí está, chicos Dos versus dos Sí Dos versus dos Si nos ganan Les regalo Les regalo diamantes Digo Perdón, perdón Recarga y compra salas Eh, es que la verdad No me gusta recargar, bro Llevo como un mes Sin recargar diamantes De hecho, yo ya no le recargo Diamantes a mi cuenta, bro Si eres seguidor, bro Sabes que yo no recargo Diamantes, bro No me gusta recargar A mi cuenta Y además Todo lo que tengo Bueno, el poco dinero que tengo Se lo estoy dando a ustedes, gente Nada más les estoy pidiendo Que pongan la sal, ¿va? Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, ¿va? Vale, bro Más adelante Nada más déjame Contar más dinero, bro Ahorita nada más Tengo la tarjeta de Goodplay Que voy a dar A los 200 diamantes, ¿va? Voy a matar a mi, bro Ah, la ves Ya no se murió Bro, ahí se te piden Dos, tres, me invitas Ah, va, chicos Lo que sea, chicos Cuatro versus cuatro Dos versus dos Pero menos uno versus uno, gente Uno versus uno, ¿no? Porque tengo mi due aquí ya Gabo A la próxima ¿Me puedes meter a tu equipo? ¿Va, bro? Simón Nada más a ver si piden Tres versus tres ¿O qué? Esperamos a la gente Que llegue Para los que quieren Una sala, ¿va? Los que tengan una sala Pónganla, chicos Y yo pongo los diamantes, ¿va? Si me gana Les recargo los diamantes, gente ¿Va? ¿Va? Ahí se vacía, bro Pero, recuerda, bro Dentro de la sala Pero, guarda Todos los lugares De ver si tienes que ver Te recuerdo Eh, buscándote Por todos los directos Que estoy haciendo Y recargo los diamantes, chicos He estado recarrando diamantes Si eres suscriptor Si eres el cielo Apenas vas llegando Ve pasar los directos, gente De hecho, apenas De hecho, apenas Regalé una tarjeta En un directo Regalé una tarjeta De gameplay, gente Si, chicos Ustedes ponen la sala Y yo doy los diamantes, gente Así es esto, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes ¿Tú das? ¿Y ganas? ¿O das o pierdes, gente? Yo no recargo diamantes A mi cuenta, gente Porque no me gusta Recargar diamantes, gente De hecho, llevo como dos meses Sin recargar Ah, ya para dónde Me estoy yendo A ver, creo que Sí vienen para acá Ah, te dije, Erika Que acabo de dar Una tarjeta de gameplay En directo, Erika Te estoy diciendo Que te pases a revisar Todos los directos Que hemos hecho Me rompió toda la cabeza ¿Qué, bro? Ay, me metí con vibración Ay Yo sí doy los diamantes, gente Sí doy diamantes, gente Ahí pregunten a todos Mis seguidores que están aquí, gente Yo sí doy diamantes, gente Yo no estafo Yo sí Lo que digo Lo cumplo, chicos Perdón si no lo veo, chicos Pero estamos aquí En el PvP Ah, la verga La cagué La cagué yo, chicos Ahí estamos, chicos Dos versus dos, chicos, gente Chicos, dos versus dos Si me ganan Les recargo diamantes, gente Así es esto, gente Estamos activos, gente Estamos activos, gente Y llegamos a la cifra De doscientos dos likes Y regalo la tarjeta De Google Play Por aquí, gente Ustedes ponen la sala Y yo pierdo los diamantes, gente Es más fácil que ustedes ganen, chicos Porque yo soy muy mal, gente Aquí tengo el otro, bro Están por acá los brothers Ah, no puedo pasar Chicos, si ustedes ponen la sala Yo pongo los diamantes, gente Ah, ya se lo hace un mal, bro Chicos, ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente ¿Va? Eh, la cosa De tus dos Ahí queda el tóxico, bro A la otra me metes de equipo Si no viene mi dúo Te meto de mi dúo, ¿va? Hola, bro ¿Cómo andamos? Juan Sebastián, bro Chicos Llegamos a los doscientos likes Y regalo la tarjeta De Google Play, gente ¿Va? Llegamos a esos doscientos likes Y regalo la tarjeta De Google Play, gente Así es que compartan el directo, gente Para que seamos personas nuevas, gente Compartan el directo Para que Para que se puedan ganar Sus diamantes, gente ¿Va? Confíen en mí, chicos Yo sí recargo diamantes, gente Yo sí doy los diamantes, gente Yo soy un hombre de palabras, chicos Ay, no puse la pared Así es que, chicos Busquen su salita, chicos Busquen su salita Para que puedan participar, chicos Busquen su sala Para que puedan participar, chicos Y aquí tenemos un bro Ay, se me fue la pizadota, gente Ah, me reventó todo el casquete Me despelucó el bro Ah, la veis Solo, chicos Solo, chicos Nada más Comparten el directo Para que seamos personas nuevas Hack 3 Ya están bien tocados, bro Chicos Comparten el directo Con aquellas personas Que quieren ganar diamantes, gente Comparten el directo Con las personas Que quieran ganar diamantes, gente Ay, chicos Estoy viendo una dinámica, chicos De que Si llegamos a los 20.000 seguidores Voy a sortear una tarjeta Digo, voy a sortear Una cuenta de Free Fire, ¿va? Estoy checando eso, ¿va? Llegamos a los 20.000 seguidores Y Ricardo Lata Ahora yo recargo Sorteo una cuenta de Free Fire, ¿va? No va a ser mi cuenta Pero va a ser otra cuenta Hasta medio chetadita, ¿eh? Chicos Va, Sebastián Córdoba Va, pero vas a poner la sala Pones la sala Y Y que se vayan uniendo, ¿va, Ray? Ahí están, chicos Dos versus dos, chicos Si me ganan Es que ustedes ponen la sala, chicos Y yo pongo los diamantes, ¿va? Vale, Carlos Creo ¿Cómo eras? Carlos, Carlos Dices que eres Carlos Bro, ahora me metes a mí Para que veas que soy bueno Ah, vale, 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 bro Nada más esperamos a que Que alguien quiera ganarse esos diamantes Para que pongan la sala, ¿va? O inviten, amigos Ustedes, gente Comparten directo con sus amigos Dile Oye, amigo Aquí hay un youtuber Que está dando diamantes Si le ganamos una sala, ¿va? Si me ganan una sala Yo doy los 200 Doy los diamantes, ¿va? Invítame para ver, bro Y, chicos Recuerden Recuerden Llegamos a los 200 likes Y regalen una tarjeta De Google Play, gente Junior Somos región Estados Unidos, Rey ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, bro? Estamos activos, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, gente? Creo que Se quieren sacar una foto Por acá, chicos Ah, vale, vale, chicos Nada más esperemos A que llegue más gente Para que hagamos ¿Puedo jugar contigo? Sí, chicos Pueden jugar conmigo, chicos Pero Juego con seguidores Todas las noches, gente ¿Va? Todas las noches Juego con seguidores ¿Puedo hacer todo? ¿Y igual puedo hacer todo? Sí, chicos Nada más Esperen Quiero ver si llega mi dúo ¿Va? Si llega mi dúo Yo tengo que poner la sala Sí, bro Tienes que poner tú la sala Y yo pongo los diamantes ¿Va? Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes Bro, tengo una sala Ah, ¿tienes una sala, bro? ¿Pero quieren? ¿Me la vas a prestar Para Para ser 48 ¿48? ¿O quieres jugar 2x2? Ah, ¿pero tú con tu dúo O yo aparte Tengo que buscar un dúo, bro? Contra, mi dúo Tengo dúo Yo no tengo dúo Es mi dúo Quiero Quiere participar Ah, ya va, 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 va Espérame Entonces, deja, chicos Y ya viene mi dúo ¿Por qué? Me dijo que ya venía Pero Ni se reporta el güey A ver, déjenme Le marco a mi dúo Para ver qué pegs va Vayan poniendo la sala, chicos Eh, doy 520 diamantes A cada quien, va Soy de PC Dice Miguelito Yo puedo jugar contigo Como tu dúo Vale, Miguelito Más, más Mándame tu idea, bro Mándame tu idea Y ahorita te agrego O dime cómo te cuentas, va Chicos Compartan en directo, gente Compartan en directo A aquellas personas Que buscan diamantes, va Bro, pues, a tu dúo Si, loopy Veme pasando Teidebro O agrégame, agrégame Ahí está, chicos Para que me agreguen, chicos Ey, ¿quién era el que iba a poner Por los diamantes, ok? Simón, patrón Ve haciendo la sala rey Ve haciendo la sala, patrón Ve haciendo la sala, bro Creo que había visto Que también habían puesto Que una sala Es patrón, bro A la bestia Me metieron en una sala, gente Vale, vale Vale, vale, es loopy Dime cómo te encuentras Para aceptarte, gente Sí, ve que anda la patrón Chicos Les recuerdo La temática es Dos versus dos, gente La temática es Dos versus dos, gente Si me ganan Les doy diamantes, gente Ustedes ponen la sala ¿Va? Ustedes ponen la sala ¿Va? Ya saben, gente Ya se anden Estamos activos, gente Si llegamos a los 200 200 likes Regala una tarjeta de Google Play, gente Si llegamos a los 200 likes ¿Va? Eh, soy loopy Es X Acepta, bro Eh, déjame Te acepto Dices que eres loopy Loopy, loopy Loopy, loopy Chicos Tengo agregados A mucha gente, chicos Luego los voy aceptando Poco a poco ¿Va? Eh, creo que no me ha llegado, bro O no te vi Creo que no me ha llegado No, bro Creo que no me ha llegado No me ha llegado tu solicitud, bro Vale, vale, patrón Ahorita me invitas Ahí está Ya está la sala, chicos Vamos a ver el Soren A ver si se para duro el bro Para que nos apoye con esta sala Porque la verdad No quiero Dar diamantes Pero si me ganan Voy a tener que dar los diamantes, gente Cambita, bro Me dan contra y me uno Contra y me uno Dices loopy Ahí está, chicos Ya tienes dos de que de con 6% La tiro a la cabeza Ah, vale, vale, bro Me ayudarás mucho en esta sala Nada más dime Hack PC Hack PC Mándame la contraseña Bro Chicos La contraseña Hack PC Pásame la contraseña Para pasarse a las loopy Uy, primero que entre, chicos No se preocupen Yo los escojo Los primeros que entren a la sala Yo los escojo, va Para que me apoyen En esta sala, va Ahorita, chicos Les paso la contraseña, chicos Esperamos a que Dejar PC Pasa la contraseña Pasa la contraseña En el directo, bro Ahí está, chicos La idea Los primeros que entren Yo escojo a alguien Ahorita, va Ahorita los escojo, va Yo juego Pego duro Va, ahorita, chicos Chicos Ahorita yo escojo A mi dúo Escojo a mi dúo Y ahorita se unen Para que inspeccionen, va A ver A ver Entonces cojo Al bro Que me vaya a ayudar, va Espérenme, chicos Aquí está el Pipe Pipe Dice que el Pipe Este bro Es diamante Dice Dice Yo pego duro Dice Está escogiendo Chicos Los voy a escoger, chicos Para que Para que jueguen Voy a escoger a mi dúo, va Dejen Escojo a mi dúo, chicos Ah, mira Creo que es este El Drupi Dice A ver Juega con el Drupi Drupi A ver 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 Dice el Ángelo Dime Cómo te llamas, Ángelo Dime Cómo te llamas Dime Dime Si estás en el juego Ya, va Si no No se preocupen, chicos Busquen una sala, chicos Y yo pongo los diamantes Dos versus dos, va Dice Alejo Hola Bienvenido, Alejo ¿Cómo andamos, rey? Dice Dice Que eres el 4 Ah, no te encuentro por aquí Hey, Hack PC Deja 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 Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que ya se salió el bro Ah, no Deja a Drupi A Drupi Déjalo como mi dúo Dice que eres el 5 ¿Quién es el 5? Es el checo Eres el checo Dice Pero ya está Drupi Ahí está, chicos Ahí Ya inicia Oh, pregúntale a Hack PC Si quiere hacer 3 versus 3, gente 3 versus 3 Pero voy a tener que dar más diamantes Ahí está, chicos Vámonos, yo Vámonos, chicos Vámonos, vámonos Chicos Dice que está en mi clan Pero te voy a invitar a aspectear, vá Mándalo a aspectear, bro Ok, ya escogí el dúo En la siguiente sala Escojo dúo, chicos Vámonos, vámonos En la siguiente sala En la siguiente sala Escojo dúo Si no llega mi dúo Mi dúo no ha llegado Ese güey No sé qué está haciendo Me dijo que ya iba a llegar Pero no lo veo por aquí Ya inicia la bro Si quieres iniciar la sala Chicos Son 2 versus 2 Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, gente Vámonos Es 2 versus 2, gente Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes, vámonos Si, go, 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 go Iniciala Tú iniciala Cuando estés listo, bro Vayan compartiendo directo Con aquellas personas Que quieren diamantes, vámonos Pero los que quieran entrar Nada más entrarán de espectador, vámonos Serán espectadores Que es 2 versus 2, gente, vámonos Eh, creo que no ha dicho nada El hack PC Creo que ya se fue O no sé qué está haciendo Ahí están diciendo 3 versus 3, gente Y la quiso empezar 2 versus 2, gente Gente, como... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está, chicos Creo que ya me escuchan bien Ah, la vez que ya no estoy poniendo las paredes Pura amarilliza le estoy dando a este, bro Lo bajé pura amarilliza Ey, qué es lo que, qué es lo que, King ¿Cómo andamos, bro? Chicos, es 2 versus 2, chicos Si me ganan Les dedicar los diamantes, gente, va No le estoy metiendo Ni un pinche cabecero Pura amarilliza, chicos Bro, yo soy pan, 99 Dice, bro, apaga el micro Vale, vale Que lo que, mi gente Que lo que Chicos, es 2 versus 2, gente Alejo Cabrera ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Si, bro, puedes jugar Nada más que tú pones la sala Y yo pongo los diamantes, va Les doy diamantes a cada quien, va Eh, ganamos nosotros, bro Ganamos En la anterior sala ganamos En la siguiente sala La ganamos, bro Chicos, comparten directo Para que llegamos a esa cifra De 200 likes Y les regale la tarjeta De Google Play, va Si, Manuel Tú haces la sala Y yo pongo los diamantes, bro Tú invita a tu dúo Y si no tienes dúo Aquí hay muchos Que quieren dúos, va Aquí hay mucha gente Que no tiene dúo, gente Y quiere ganarse Esos diamantes La verdad Yo les pondría La sala, gente Pero no tengo No tengo salas ¿Qué pasó el otro, bro? No lo veo No sé, palió por aquí, gente Ahí está, chicos Yo la hago Vale, vale Está haciendo la sala Eh, no juego No juego Uno versus uno, gente Estoy jugando Dos versus dos Porque ahorita va a llegar Mi dúo, gente Ahí está, chicos Manuel Manuel está buscando Un dúo Para jugarse la sala Por diamantes, gente Manuel Está buscando un dúo, gente Ahí está, Manuel Ahí está el Sebastián Que se dice Que para duro, bro Ahí tienes Un jugador profesional Dale en tus manos Manuel, acabando esta sala Ve haciéndola Acabando esta sala Jugamos el Club EP, ¿va? Jugamos el dos versus dos También, gente Estoy buscando gente Competitiva Competidora ¿Cómo se le dice Competitiva? A la vez Que se me fue el nombre A la vez Ah, estoy buscando Gente Competitiva Estoy buscando gente Competitiva Para mi clan, gente Le metí un cabecero De 53 No sé si yo No me acuerdo, gente Eh, me encierro Otro Que ya casi me mata Ey, ¿qué onda? ¿Cómo andamos, Amelia? Todo bien, amiga Todo bien Ah, me cabré Es que luego Juego a tres dedos Bro, chicos Juego a tres dedos Hey, chicos Ustedes ponen la sala Y yo pongo los diamantes Gente, yo doy los diamantes Y me ganan, ¿va? Sí, pero jugamos Dos versus dos Yo solo estoy jugando Dos versus dos Esta es la temática Del directo, ¿va? Es dos versus dos Y si no tienes un dúo Aquí busca un dúo Muchas personas Están buscando dúo Mucha gente Se quiere ganar Esos diamantes, gente Muchas personas Se quieren ganar Esos diamantes, gente Inviten a sus amigos A los que se quieren ganar Los diamantes Ah, ese Dupi Se para bien duro, eh Se sacan a los insanos, gente Y gente Recuerden Llegamos a 200 likes Y regalo una tarjeta De Google Play, gente Regalo una tarjeta De Google Play, gente A los 200 likes Eh, doy 520 diamantes A cada quien ¿Va? Ah, vale, Carlos Pero vamos a esperar A ver si viene mi dúo Ya no voy a buscar dúos ¿Va? Yo no tengo amigos Va, va, Ángelo Pero Ah, ¿qué tienes amigos? Dices, bro Joder, bro Pues aquí estoy yo, bro Aquí estoy yo Aquí estamos todos Aquí todos somos amigos Chicos Los que vayan a querer Que me entra a su sala Para jugar los diamantes Vayan creando la sala, gente Vayan creando la sala Los que quieren los diamantes Estoy jugando 2 vs 2, gente A ver si se va a tomar Y venir A ver si se me está Muy bien culero, gente Ah, joder, joder, joder Yo quiero jugar como tu dúo Dale, dale, pero A ver si no vienen mis dúos Porque me dijo que iba a venir Sí, chicos Nada más que Pueden ser mis dúos, chicos Pero en la siguiente A ver, yo quiero jugar como tu dúo Compresa, nos jugamos Y uno dice Jacqueline Se pone estricta la Jacqueline Sí, Jacqueline Cuando quieras jugamos Pero estoy buscando mi dúo Mi dúo me dijo Que ya iba a venir para acá Pero ni lo veo Chicos Vayan compartiendo directo Con aquellas personas Que quieren diamantes, gente Los que juegan como mi dúo No ganan diamantes, gente Ganan meterse a mi clan Mi clan lo va a hacer competitivo, gente Busco gente competitiva Ahí para los que se quieran unir A mi clan, gente Y, gente Faltan 15 suscriptores, gente Me faltan 15 seguidores Para llegar a los A ver Quien se rompió el casco A quien, bro Perdóname, bro Pero te tuve que romper El casquito Ahí, gente Vayan buscando Vayan poniendo la sala, gente Y yo pongo los diamantes, gente Dos versus dos Ustedes ponen la sala Y yo recargo los diamantes Si me ganan, va Si nos ganan Yo recargo diamantes, gente Va Déjenme curo Que creo que El otro bros Tiene toda la vida Ah, la bestia Me ruchió todo insano Ni vi para dónde fue Ah, no, no No sé dónde Este, bro Fernández Fernández Es cierto La Fernández No sé dónde quedó Chicos Si los elimine Si los elimine De amigos Es porque Estoy invitando más Este Acepto más A este Suscriptores, gente Pero no se preocupen Los voy a estar Los voy a estar Agregando de nuevo, gente Es que la verdad Como Tengo la lista Amigos de llena Luego Los seguidores Quieren que los Que los agregue Pero no te preocupes Ahorita me paso Esto aire Y te agrego ¿Va? Pura amarilliza Le di a este, bro Pura amarilliza Le metí al, bro Si me tienes El grado Vale, chicos Nada más Que hay que dejar Busco Dudo Dice el ángelo Chicos Ustedes ponen la sala Y yo recargo Los diamantes ¿Va? Ustedes ponen la sala Y yo recargo Los diamantes Gente Si me ganan Si me ganan Yo recargo Los diamantes Gente ¿Va? Oye ¿Ya hasta qué hora Estás en directo? Que me voy Y ponme una hora A ver si puedo llegar Jugar con ustedes ¿Vale? Este, hasta las 5 Me voy Hasta las 5 Me voy, gente Hasta las 5 Cierro directo Gente ¿Va? Ah, sí Creo que sí Te tengo agregado Saúl Chicos Si no los tengo agregados Envíeme Su Envíeme Solicitud Ahí está mi aire Uy, aquí están Aquí tengo un bro Ah, que no llega hasta ya Mi escopeta Chicos Ustedes ponen la sala A la vez Ustedes ponen la sala Chicos Y yo pongo Los diamantes ¿Va? Ahí está Tú diles Tú diles Aquí chicos Jacqueline Quiere que le preste Una sala Quien le presta Una sala Jacqueline Y le da De los diamantes Si gana Toma región Estados Unidos Valentín Toma región Estados Unidos Bro Traete a tu dúo Bro Traete a tu dúo Y jugamos Los tuveces ¿Va? Chicos Nos falta poco Para llegar a los Dieciséis mil Cuatrocientos Seguidores Gente Suscríbanse Gente Me apoyan Un chingo Suscribiéndose Gente Me apoyan Mucho Suscribiéndose Gente Ah, vale Vale Sebastián ¿Ya tienes La sala Gente? ¿Ya tienes La sala Sebastián? Alguien que le preste Una sala Jacqueline Para que pueda Ganarse Para que pueda ganarse Los diamantes Ahí chicos Van a dar Diez alas Chicos Garena Va a dar Diez alas Vayan Haciendo cuentas Nuevas Gente Hagan cuentas Nuevas Para que tengan Salas De 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 Repuesto Hagan Salas Este Hagan cuentas Nuevas Gente Hala Veis Se me reventó El hack PC Ese Voy Jogan PC Y me Estaba Reventando Estoy Yohgabo Contra Manuel Y Sebastián Ah, vale Gelo Ah, van a dar Veinte salas Dicen Van a dar Veinte salas Gente Yo chicos Lo que yo hice Este ¿Cuándo fue? Creo que fue hace un año ¿No? Que dieron Diez salas Creo que si dieron Quince salas O diez Vieron como Quince salas Esto una vez Gente Creo que fue un evento De De un torneo Algo así Gente Yo lo que hice Fue crear un chingo De salas Gente Digo Un chingo De cuentas Hice un chingo De cuentas Gente Y conseguí Como doscientas Salas Gente Pero ya todas Se acabaron Gente Me las acabo De gastar Así como Así como Una semana Se acabaron Todas Gente Todas Las que tenía Por eso Ya no tengo Salas Gente Ahorita Lo que voy a hacer Es crear Cuentas nuevas Para que no Nos hace falta Las salas ¿Va? Así es Chicos Nos van ganando Pero no hay Problemas Chicos Recuerden Recuerden Ustedes ponen La sala Yo pongo Los diamantes Dejen Ya me pongo Meso Ya me pongo Los chingos Este botón Lo tengo Un poquito Muy aquí Ustedes ponen La sala Yo pongo Los diamantes Gente ¿Va? Estamos Todos bien Carmen Todos estamos Bien Gente Estamos bien Gente ¿Qué tal Su día Chicos? ¿Qué tal Su día? ¿Qué tal Su lunes Gente? ¿Cómo Comenzaron El fin De ¿Cómo Comenzaron La semana? Digo Ah que bro Ya se salió De la sala No sé ¿Por qué Se salió De la sala Chicos? El hack PC Ya activó Su macro El güey Ya activó El hack A la vez Ya no fue Ni a dónde Me pongo El bro Mira Este hack PC Ahí estás Con una amiga Dice Bro Ya está La sala Dice Sebastián ¿Vale bro? Vale Vale Ahí está La sala Chicos ¿Cómo Puedes ver Que el hack PC Activo Su macro ¿Eh? Hey Hola Albert ¿Cómo andamos Rey? ¿Cómo andamos Galver? Ahí Jacqueline Chicas ¿Quién te va a prestar Una sala Aquí en los comentarios? Les explico Chicos Es dos de sus dos Ustedes ponen La sala Y yo doy Los diamantes ¿Va? No A ver si este bro Tiene Tiene macro El bro Quiero que su dúo Ya está jugando Mira como me dejó El hack PC Ya activó Su macro El bro Chicos Chicos Si no tienen salas Chicos Vayan compartiendo Directo Compártanle directo Con sus amigos Que tengan una sala Gente Simón Soren Simón 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 Rey Simón Ahí está Chicos Compártanle directo Para que lleguemos a esa cifra De 200 likes Y yo regalo la tarjeta De Google Play Gente No 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 bloquees a Jacqueline Bro No la bloquees Perdóname Chicos Si no Les contesto Gente Pero Estoy en plena sala Y el Dupy No me está ayudando Ese voy a estar Hasta el punto Coño A la vez Se me reventó Bro Yo pongo después De esta Vale Vale Ya tienes la sala Chicos Pero Creo que Manuel Vinegas Ahí está La iglesia De Manuel Vargas Va Después de esta sala Va Manuel Va Después de esta sala Chicos Va Manuel Pero Simón Bro Simón Ángelo Pero Después de esta sala Va el dúo De Manuel Simón ¿Quién es Sebastián Corroba Dice El Dupy No lo veo Que se está parando Duro ¿Eh? Recuerden chicos Dos versus dos Ustedes ponen la sala Yo pongo los diamantes Gente ¿Va? Perdóneme Si no los veo Gente Pero estoy aquí En el pub Péguente Déjenme Le subo el brillo Porque casi no veo Por aquí Yo hembro Haciéndole El paso Del bochito Bro Así todos Pueden ver Cabeceros First blood El primer ganador Con sus diamantes Gente Creo que el hack PC Lo tengo en Whatsapp ¿No? Creo que te doy un Whatsapp Para que ahí veamos Lo de los diamantes ¿Va bro? Hack PC ¿Dónde está el hack PC? Buena Buena Patron Bro Ey Este Me mandas mensaje Por Whatsapp Bro Para que ahí Te esté dando A tu amigo Les estás dando Los diamantes ¿Va? Tomos ahí Te tengo Ahí te tengo En Whatsapp ¿Va? Fui uno de los primeros De llegar Me dijiste Simón Y no Simón Sobre Pero Estamos Este ¿Cuál es la siguiente Sara? Jacqueline ¿Sigues aquí Jacqueline? A la bestia Que me salgo del juego Yo mismo Solo También estoy esperando Mi dúo Pero no Nunca llegó El bro Ahí está Jacqueline ¿Estás ahí? Quiero jugar contigo Dice Jacqueline Pero ahí viene Ya viene La siguiente sala Chicos Ahí está Manuel Ahí está La siguiente sala Ey Patrón Hack Acabando Directo Ahí estamos En contacto En Whatsapp Tomos ahí Te tengo Agregado En Whatsapp Ya sabes Ya sabes Que yo si Cumplo Yo si Cumplo 41 Si ya Había Ya Esperenme Esperenme Dejen La nota 4164 85 85 85 ¿Cómo? 85 86 85 86 Ahí está La contaseña Bro Bro Gabo En esto Te puedo hacer Tu dúo Ahí viene Mi dúo Chicos Ya tengo Mi dúo Aquí Ya tengo Mi dúo Chicos Ya tengo Mi dúo Chicos Ya tengo Mi dúo Acaba De llegar El bro Pero La contaseña Manuel Ahí está Bro Saca Todos Sácalos Todos Sácalos A todos Mándalos A espectá Sácalos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos busquen este, busquen este ¡Ah! Se me fue Busquen amigos para que jueguen con ustedes chicos ¡Sí Camilo! Yo pego duro dicen ¡Ya llegó mi dúo chicos! ¡Ya llegó mi dúo! ¡Ya acaba de llegar mi dúo chicos! ¡Ya entró! 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 ¡Ahí está chicos! ¡Ese es este! ¡Emanuel ahí está! ¡Es mi dúo! ¡Pasate para acá! ¡Ready! ¡Ready! ¡Inicia bro! ¡Recuerda! ¡Si me ganas te doy los diamantes! ¡Batírale! ¡Ahí está chicos! ¡Go! 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 Chicos vayan poniendo las alas gente y yo pongo los diamantes gente ¡Para después se deforme! ¡Para después se deforme! ¡Para después se deforme! ¡Mmm! Chicos ustedes ponen las alas y yo pongo los diamantes gente ¡No! 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 ¡No bro! ¡Este no es mi gallito! ¡Este es mi dúo! ¿Por qué dice que eres mi gallito? ¡Ya que linda ganta que viene jugada contigo! ¡Si chicos! ¡A rato juego con seguidores en la noche gente! ¡Toda la noche juego con seguidores gente! ¡Ey patrón! ¡Ahí estamos en Whatsapp gente! ¡Para darte tu premio! ¡Madame te tardas un chingo! ¡520 diamantes de cada quien! ¡Chicos! ¡Comparten directo! ¡Para que lleguemos a esa cifra de 200 likes gente! ¡A la bestia! ¡Ahí tienes a los dos! ¡Ya igual le di un cocero! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Gente recuerden! ¡Dos versus dos gente! ¡Somos Reino Estados Unidos gente! ¡Son por 520 diamantes gente! ¡Son por 520 diamantes! ¡A cada quien le doy 520 diamantes! ¡Chicos! ¡Vayan poniendo la sala chicos! ¡Ustedes ponen la sala y yo pongo los diamantes gente! ¡2 versus 2 gente! ¡Ya esta acabando el otro! ¡No mames! ¡Me estaba bien culero wey! ¡Luego no pongo las paredes! ¡A la bestia wey! ¡Me estaba bien culero wey! ¡No pongo las paredes! ¡A la bestia wey! ¡Me estaba bien culero wey! ¡No pongo paredes! ¡No pongo las 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 paredes! ¡Muchas paredes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jacqueline, ahorita te agrego y jugamos al rato, ¿va? Jugamos juego con seguidores toda la noche. ¿Se va en el tiro? ¿Se va en el tiro? ¿Se va en el escopeta en el tiro? Se va en el de todo, pero menos granada, ¿no? Menos prostituto. Se va en el de todo, dejarla descajada y todo. Yo tengo las alas, ¿después de esta o qué? ¿Después de esta creo que sigue? ¿Quién me había dicho que seguía? Alejo, Alejo, después de esta sigue Alejo. Si Alejo no comenta, bro, sigue tu sala, ¿va? Dime, Carmen, una pregunta, dímela, dímela. Chicos, ustedes ponen la sala, chicos, y yo pongo los diamantes, gente. Si tienes alguien que te presta una sala, jugamos dos de estos dos, ¿va? Hey, hola, ¿cómo estás, HFF? Bienvenido, bro. ¿Cómo estás? Es que primero tenemos que llegar a los 400 seguidores. 16,400. Falta como 15 seguidores y no llegamos, wey. Si pueden jugar conmigo, chicos. Hey, hey, este, los que están en mi grupo de WhatsApp, si pueden pasar el link para que se vayan uniendo. Mándole un saludo a mi primo que cumpleaños, se llama... Se llama Carlos. No, bro, no mando saludos así con esos nombres. Acá me quieren, este, alborear aquí. Ahí tienes aquí a los dos. Ah, la vez que me despegó. Ah, la vez que me dio dos cabeceros seguidos, wey. Chicos, nos faltan 15 seguidores para llegar a los 16,200, gente. Los dos ganan los diamantes. Los dos ganan los diamantes, gente. Los dos ganan diamantes, gente. Los dos ganan, gente. Después de ahí sigue Alejo, de Alejo sigue Camilo, pero no sé si sigue Camilo. Después de Alejo, sigue Camilo. Después de Alejo, sigue Camilo, chicos. Recuerden, chicos, las salas dos versus dos, gente. Sí, bro, después de Alejo, después de esta sala, la siguiente, va. Bueno, sí, ya, 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 ya. Gente, las salas son dos versus dos, gente. Ustedes ponen la sala, yo pongo los diamantes, gente. Si me ganan, los dos se llevan un premio de 520 diamantes cada quien. Mames, se me cayó mi papelito, güey. ¿Cuánto se quedó? Le metí pura marisa. Chicos, las salas dos versus dos, gente. Cuatro versus cuatro, ya me suscribí, gente. Gente, me ayudan mucho siguiéndome a mi canal, gente. Nos falta 15 seguidores para llegar a los 16.400. Vale, vale, chicos, ahorita sigue la sala de Alejo, sigue la sala de Alejo, gente. Así es que compacta directo, gente, ya creo la sala, bro. Ve creando la sala, bro, para ahorita que acabemos esta sala, va. Dos versus dos, pero, pues, mi dúo, ya sabes que qué. Un seguidor. Es que estaba buscando dúos, pero, pues, no llegabas tú, güey. Me eché dos puepes. Ahí, güey. Ahí tienes a uno. ¿A poco ahí están los dos? Ah, que se buggeó, güey. ¿Se buggeó? Sí. Ya salieron, salieron. No mames, no puedo salir por aquí, güey. No mames, no puedo salir. Gente, las alas son dos versus dos, gente. Ustedes ponen la sala y yo pongo los diamantes, gente, va. Vayan compartiendo directo, gente. Hola, veis que lo despeloqué, bien bonito ese, güey, eh. El que está marcado. ¿Lo bajaste? Sí. Queda el otro, el que está ahí adentro. No mames, está bien tocado, bro. Hey, chicos, son dos versus dos, gente. Después de esta sala, sigue a lejos. Ahí está, Hugo Rivera dice que no tiene dúo. Los que quieran jugar con Hugo Rivera en las siguientes salas. Chicos, si me gana, les recargo diamantes a cada quien, va. Dice que ya la tiene creada Hugo. Pero, Hugo, vamos en... Ahí está, Hugo. Esta es la ID de Carmen para si quieres que sea tu dúo, va. Angelo, ya tengo dúo, bro, ya tengo dúo. Aquí te lo dejé. ¿Quítalo lo dejé? No, ya tengo... Ya ha sanado ese güey ¿Lo bajaste? Queda ese güey que está dentro Chicos después sigue la sala de alejos gente Dice tres de sus tres gente Alejo la sala base de tres de sus tres bro Alejo 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 Repórtate bro si no sigue Sigue a Camilo creo Sigue a Camilo Después de Camilo sigue Hugo Gente llegamos a 200 likes Y regalo el tarjeto de Goodplay ¿Cómo te paso la ID de la sala? Pásala por aquí bro Pásala por aquí bro Ahí está Jacqueline Jacqueline está disponible para los que quieran ser su dúo gente Alejo pásame la ID de la sala Y la cual te enseñe por aquí Recuerden chicos 2 vs 2 gente La sala es 2 vs 2 Me ayudan mucho siguiéndome gente Me ayudan mucho siguiéndome Pásala por aquí Mami pición no me dejó bien estant equipo este embajador ¿Porqué? Me dejó 16.100 mran de ya mis derechos y habrá displays 300 segundos Pero ademas ese wey me lo dejo asi de que Bro, yo se me cuento bro ¿Como saben que eres tu? ¿Como saben que eres tu la cuenta de... ...del Cristian? No, ya saben que yo soy Gabo ¿Déjate mi directo? Ah no, pero sabes tu, según tu vienes el otro de Cristian Ajá, osea, yo estoy... Estoy pensando que es Mado, ¿no? Si Ahí esta la idea chicos, la idea es 41 41 41, 67 78, 61 Pásame la contraseña bro A la ves ya, a ver Me equivoqué Camilio, después de esta Estuba Pero no, no es el aire bro No es el aire, Alejo Esa idea no es... Chicos, me ayudan mucho siguiéndome chicos Alejo, esa idea no es... Alejo, esa idea no es... ¿Ya tienes la sala Mateo? De Camilo sigue... Ya que dice... 41, 67 41, 67 78 62, es el 2 La contraseña me habías dicho que es 1, 2, 3 Manda a todos espectadores bro Ya te invito bro Ya te invito? Ahí esta, ese es mi dúo Bingo Energy es mi dúo eh Para que no lo saques Ahí esta chicos Es 2 en vez del 1 del último va De Camilo sigue ya aquí dice Es 2 en vez del 1 del último Dice... Bingo Energy es mi dúo bro Bingo Energy Ahí esta chicos Creo que... Ah, espera, espera Creo que hay un invisible Hay un invisible bro Hay un invisible eh Está abajo de ustedes gente Ahí esta el invisible Para que lo saques eh Después de esta sigue la de Camilo Después sigue la de Mateo va Después sigue la de Mateo Hola Morena ¿Cómo andamos Morena Espinosa? ¿Cómo andamos? Gente llegamos a los 200 likes Llegamos a esa meta de 200 likes Y le regalo la tarjeta de Goodplay va Ahí esta el king Que es mi gallito el king Activo... Activo clan que o gan Ahí andamos gente ¿Ya sacó el invisible? No 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 sacó el invisible No sacó el invisible o si? Creo que no lo sacó No 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 Lo hagamos Lo hagamos ¿Los hagamos? No 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 ¿Qué pasó con el invisible chicos? Les dije que sacaron al invisible Hola morena espinosa ¿Cómo andamos gente? Llegamos a esta cifra de 200 likes Y regalo a la tarjeta de Google Play Invisible Invisible si nos da el gusto de salirte de la sala bro Invisible si nos apoya saliéndote de la sala rey Invisible si nos apoya saliéndote de laДita maje la jugamos la jugamos ay 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 es invisible arruinó la sala gente gente la sala es 2 vs 2 gente si me ganan yo doy los diamantes gente yo puedo jugar solo para jugar maten al invisible dice ah que mató primero al invisible el más bobo no no debe tener ropa ahí está el invisible tiene ropa ahhh 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 ¿De la vacances? ¿De la vacances? ¿Que tenia escopeta? ¿De la vacances? Gente la sala es 2 vs 2 gente Ustedes ponen la sala y yo pongo los diamantes gente Si nos ganan yo os doy los diamantes gente Dejame tocarte bebé ya Gente pongan la sala gente Maten el denominador invisible vale Si por la otra sala juego como tu dúo va Angelo es que ya tengo mi dúo bro Ya tengo dúo bro ya no estoy buscando Busca a alguien que te preste una sala rey para que juegues por diamantes va Chicos después de aquí sigue Camilo Dime Camilo si sigues activo bro Después de esta sala sigue Camilo Si no esta la de Camilo seguimos con la de Mateo Vale 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 Mateo Ya tengo dúo chicos ya tengo dúo gente Me avisa si te paso Vale vale creo que si vas a seguir tu bro ¿Papó que te bajo Tonso? Ok Si te bajo Tonso Si te bajo Tonso ¿Te bajo Tonso? A poco, te bajo Tonso El de rojo fue el que desculpe Ese fue el que desculpe ¿Ya lo bajaste? No, al otro Después sigue Camilo gente, pero creo que Camilo ya se fue gente Hay gente, nos falta poco para llegar a los 16.400 seguidores gente Entonces después de esta Sigue Mateo, y después de Mateo Sigue Hugo, pero creo que Hugo ya se fue No la veo, no la veo activa Hugo Después sigue Mateo Vale, muchas gracias Alejandro bro Ey, compártelo directo gente Para que lleguemos a esa cifra de 200 likes Ey, que onda Gabriel, como andamos Tocayo, como andamos Rey Simón Julián Puedes jugar en la siguiente sala, pero Tu pones la sala con tu Hugo, va ¿Ese es el mismo? ¿Ese es el mismo? Bájate Gente, ustedes ponen la sala gente Ustedes ponen la sala gente Yo pongo, ustedes ponen la sala y si nos ganan Yo pongo los diamantes No se ve, no lo veo No se ve, no lo veo No se ve, no lo veo ¿Lo bajas? Queda el otro que está por aquí Ahí lo tienes el otro Pero tiene una rojiza Pero una rojiza de las buenas eh No se puede escopeta Ah, si se puede, con escopeta pisada gente Se vale de todo gente Bro de One dice, te pongo la sala gente Pero chicos, después de aquí sigue Camilo Después sigue la de Mateo La de Camilo, después sigue la de Mateo gente Después de Camilo sigue la de Mateo, después sigue la de Uchiha Eh, que está diciendo Jacqueline, que aquí estoy Llego a las 6, jugamos a la sala de aquí Por favor, vale Jacqueline Vale, vale, vale Gente, copeta de directo gente Recuerden, llegamos a esa cifra de 200 likes Y regalen una tarjeta de Google Play gente Ah, que tenemos que levantar el botcito primero, ¿no? Ah, que tenemos que levantar el botcito primero, ¿no? Estás viendo el botcito, güey, ¿no lo ves? Mira que está Ahí, güey Si, güey Pero me están llegando el botón, güey Pero... ¿200 de cero, güey? En thepie Pedro de cero güey No sé La dejas pisada, la dejo pisada. Así es la vida, ¿no? Hey, chicos, no, bro, yo no era pera para saber lo de la escopeta. Ah, no, tú no vas a guardar el PvP, entonces sigue la de Mateo, gente. Uchiha, tú vas de segundo, vas de segundo tú, bro. Ay, Aquilín, debo un pase, debo un pase ya, Aquilín. Pues las alas como se abro, aquí no se prohíbe de nada, rey. Nada más que sí, granadas, no se puede, gente, no se puede, explosivos. Nada más que a mí, si yo veo, si me la dejan pisada, yo igual la dejo pisada, gente. A ver, no sé quién es. ¿Es el bot este? Ya está bien tocado, güey. Ah, pinche botito. Ahí está, ahí está, fuerte, fuerte, fuerte. Salta de ahí, gorra, fuerte. Avisa la de Buconcito. ¿Qué hago, qué en esta situación, amigo? Aquí me van a dejar sacado. Ahí. Ahí están, ahora, ahora, ahora. Ay, ay. ¿Sabes que ellos tenían vida? Bro, ¿y el disco? ¿El disco? ¿Sabes lo que el disco, güey? ¿Sabes? ¿Sabes lo que el disco? ¿Alto? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes, ¿de la equipo? Después de seguir, chicos, después de esta sala, sí que la de Mateo, gente. Bro, ¿de qué región somos? Somos región de Estados Unidos, bro. Somos región de Estados Unidos, bro. ¿Cómo te mató el botito? Sí, bro. Si quieres, te creas disco, bro. Hola, bro. Soy Diego de WhatsApp. ¿Puedo participar? Pero tienes que poner tú la sala y yo pongo los diamantes, ¿va? Ustedes pomen la sala y yo pongo los diamantes, gente. Si me ganan, yo pongo los diamantes, gente. Pero ustedes ponen la sala, ¿va? Sí, región de Estados Unidos somos, gente. Somos región de Estados Unidos, gente. ¿Lo bajaste? Gente, la sala es dos versus dos, gente. Dos versus dos, gente. Ahí, güey. Tengo una fila derecha. Ahí tiene solo dos, tiene solo dos, güey. Ah, la vez ya que me confundo con lo de Gucón. ¿En el chico de cero? Sí, güey. ¿En el chico? ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! Recuerden, chicos, las alas dos versus dos que el de regiones de Estados Unidos somos, yo creo que no se va a poder. Por qué le trae la sala En uno de los offices de desperdicio Ah, sí, es cierto, bro La verdad es que yo no tengo salas, bro Si tuviera salas Se las pongo a ustedes, gente Si yo tuviera salas, gente, la verdad Se las pongo a ustedes, ¿eh? Después su chica, creo que sigues aquí, bro ¿Cuántas salas tiene su chica? ¿Cuántas salas tiene su chica? ¿Van yo, William? ¿Están disparando? Ah, a veces este güey se quedó bien tocado, ¿eh? Se quedó como 100 de grasa Ah, ¿tienes dos salas, bro? Préstanos una de 48, bro Préstanos una sala y aparte tu sala de... Sí, hay que esperar que Garena regale, gente Puchija, hacemos la de... Hacemos dos versus dos, bro Hacemos el dos versus dos, chica Y préstame una sala aparte, ¿va? De 48 personas Para que juguemos todos, ¿va? ¡Ey, qué onda, Martínez! Somos región de Estados Unidos, bro Somos región de Estados Unidos ¿El botito sigue jugando, güey? El fue el que lo escribió bien tocado, güey Es que ya ni están esperando que matemos el bolsito Ya saben que están perdiendo nada Gente, las salas son dos versus dos, gente Región Ah, Bustos, Martínez, tienes ocho salas, bro Ah, va, Luchija No te preocupes, bro No te preocupes Ya, ponme con el... Martínez, si nos quieres prestar una sala Nos quieres patrocinar una sala, bro Y cuando tengas salas yo te las regreso, ¿va? Para hacer una sala de 48 Para que se vayan uniendo todos Güey, luego vi una dinámica, güey De que es de 48 personas, güey Al amarillo le rompí toda su cabeza Mames, al amarillo le rompí toda su cabeza y me mató, güey ¿Puedo jugar una sala, pero no así, Nadia? ¿Puedes jugar una sala? Ah, Martínez, si nos vas a presentar una sala, Rey Se te agradecería un chingo, gente Gente, toda aquella persona que son nuevas, síganme No les cuesta nada seguirme, gente Síganme, gente, síganme De hecho, quiero llegar a ser influencer para que me den 200 salas al mes Y para que no nos haga falta, gente Para hacer dinámicas de Simón Dice O de Blancos Contra Negros y así, gente Martínez, ahí sí, nos gusta apretar una sala, Rey Sí, Nadia, nada más busca tu dúo Busca tu dúo para que hagamos 2 vs 2, gente Las salas son por premios, gente ¿Qué? Ese es el copierrerere si tuviera copyright lo hubieran bajado el video bro cuando daría los diamantes los diamantes los doy acabando la sala gente acabando la sala el bro cuando dan las alas y yo te ayudaba va 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 bro cuando den las alas gente y si quieren apoyarme gente regalándome unas alas gente martínez ahí creo que nos va a prestar una sala martínez para jugar 48 contra 48 gente las alas son 2 versus 2 gente a la vez a esos vatos 1st blood 40 contra 49 A la derecha hay un huella ¿Cuál? ¿De la derecha o el del esquiva? A la vez se me despelucó ¡Vámonos, gente! ¿Quién sigue después de esta gente? ¿Cuándo dan las salas? Creo que 40 estas salas ¡Ah, sí, gente! ¡Hagan eso, gente! Crean un chingo de cuentas para que les llegue ¿Cuántas salas van a dar? 20, ¿no? Creo que sí van a dar 20 salas, gente Van a dar 20 salas, chicos Para que creen cuentas nuevas Y para que las presten Después de esta sigue la de Mateo, gente ¡Ah, sí, Martínez! Hacemos la sala de PvP contigo Y me prestas una sala, ¿va? ¡Ah, pero Camilo! Creo que sí vas a jugar tú, bro ¿Ya tienes tu sala tú, bro? ¡Simón, Andy, bro! Mateo, si recuerdas Creo que Camilo iba primero que tú, bro ¿Gustas esperar, bro? ¿Gustas esperar? ¿Gustas esperar, Mateo, bro? ¿O Camilo, dejas que pase primero Mateo? No sé Ahí chequen ustedes, gente Pero creo que Camilo llegó primero Vale, entonces, Camilo ¿Qué me pasa el aire? ¿Qué me pasa el aire de la sala, gente? Pásame la aire, Camilo Sí, la de Camilo Sí, la de Camilo primero, chicos 41, 72 95, 81, gente Ahí está, la contención es 1, 2, 3 Ya está, eh Ahí está Bingo Energy Es mi dúo, bro, eh Camilo, llegó primero Ahí está, chequen Deja que mi cel tome algo de carga Vale, Martínez Y ahí si gustas Prestarme una sala de 48, ¿va? Ahí si gustas Prestarme una sala, ¿va, Rey? Gente Compartan en directo Para que lleguemos a los 200 likes, gente Llegamos a los 200 likes, gente Llegamos a los 200 likes, gente Y regalo a la tarjeta de Google Play, gente Toda aquella gente que va llegando, gente Gustan unirse a nuestra familia Suscribiéndose No les cuesta nada Suscribiéndose, gente Sí, bro Iniciala, bro Iniciala ¿Qué? ¿Eh? A ver Inicia la sala, Rey Hola, Richard ¿Cómo andamos, bro? ¡Eh, Mateo, Rey! Pero había llegado primero Camilo, bro Él fue primero, bro De hecho, tú dijiste que Sí, estabas de acuerdo antes Ah, Tóxico ¿Me puedes prestar Tres alas, Rey? Si gustas prestarme las alas Y luego te las regreso, bro Tóxico Y ahí sí me gustas prestarme las alas, gente Eh, Mateo, es que el Camilo Bro, que te voy a decir yo, bro Si Camilo se había ido O no había comentado, creo, el bro Estaba comiendo No sé qué estaba haciendo No sé si me gustó La base se la dejé pisada Pero no le di nada Chicos comparten directo Para que lleguemos a esos 200 likes Para regalar la tarjeta de Google Play Hey Tóxicos me vas a prestar una sala rey Quien era Tóxico o Martínez A ver si nos prestas una sala rey Estamos insano Si Juan Nada más que esperemos a que Garena nos dé Las alas que dice Para hacer esas dinámicas va Porque ahorita estamos sufriendo todos de salas No mames güey compré unas car No mames compré unas car No mames compré unas car No mames que me destrozó Me mató con M40g No mames que compré unas car Estoy bien güey Gente llegamos a los 200 likes Y regalamos la tarjeta de Google Play gente Con un porte muy exuberante Y al estilo Dante Y al estilo Dante Que la muñeca brilla en roles con diamantes Bro pon sala ¿Puedo jugar así bro? Chicos pueden jugar Todos gente Nada más vayan poniendo sala gente Ustedes ponen la sala Y yo recargo los diamantes gente Si nos ganan Yo recargo diamantes Güey me paso una sala Este Me paso este Una pared Una pared Una pared Guau 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 Si una pared Una pared Hey tóxicos ¿Me vas a prestar una sala rey? ¿Me vas a prestar salas para hacer dinámicas de 48 vs 48? Ahora yo 48 vs 48 Para hacer dinámicas de calificando office o así Si chicos Puede ser el jueves chicos Yo digo que ¿Cuándo dan las salas? Digo El miércoles ¿no? El jueves chicos Hago una dinámica igual chicos Para que Para que guarden sus salas El jueves a las 12 A las 12 chicos Pon una vez a ver que yo te gano Tengo 11 años A la bestia que tiene 11 años Y me va a ganar ¿Y cuántos diamantes darás si te ganan? Eh Voy a dar 520 diamantes gente 520 diamantes doy gente A los que nos ganan gente En este directo Nada más nos han ganado Una persona Dos personas gente Bueno un dúo Que pasó ahí mateo ¿Por qué Por qué Por qué Si no se haces ahí bro Pero estamos haciendo Dos veces Dos gente No me no le metí nada No me no le metí nada ¿Dónde tienes ahí? Ahí están los dos ¿A poco te chicas a los dos wey? La bestia Ah ya vale vale A ver Perdón es que casi no estoy viendo esto Lo de El spam Ey mateo Después de esta sigue Después que siga Creo que sigues tu bro Después de esta sigue tu mateo Eh Después sigue Uchija Y después Tóxico A ver si quiere prestar la sala Gente Suscríbanse Si son nuevos Suscríbanse Gente Me apoyan mucho Gente Me apoyan mucho Suscribiéndose Mira aquí tenemos A una espaldera Baja uno wey Después de esta sala Sigues tu mateo ¿Va? Me metí todo cero Wey no se por que meto Cabeceros con M10 Pero con la doble tiro No pego nada Con la M10 Levanto mas rapido Mira Con la doble tiro Dale mas Más despacio Con la M10 Pego Cabeceros No se ¿Cómo se te va a desechar bro? Apeco las alas Se deshace Las alas No te las quitan Las alas Las puedes dejar Un día ahí No se quitan Ah Quiero una pared Creo A ver No se Pero pues se fue Lo bajaste Lo bajaste Dime Martínez Dímelo bro Dime Martínez Dímelo bro Por quien llorarán Llorarán Ya no bro Ya no tengo semestres en la sala Bro Esta es mi idea Vale Ahorita te agrego Rey Creo que retrocedí Dice Ochiha Itachi Ochiha ¿Por qué? ¿Por qué dices que? Creo que retrocedí ¿Por qué bro? ¿Por qué me dices? Hey bro Jefferson Dice Hola bro Yo puedo participar Si bro Traita tu dúo Y pon la sala bro Tú pones la sala Y yo te recargo Los diamantes ¿Va? Ustedes ponen la sala Yo pongo los dos diamantes Gente Si me ganan Les recargo diamantes A cada quien ¿Dónde están we? ¿Ahí los tienes? Los peluques Es una sala de clásico Para todos los jugadores Si gente Pero es que necesitamos A gente Que nos presta una sala Que nos presta una sala Para 48 personas Gente ¿Qué sala? Estás Después de esta sala Sigue la normación Que dice que ya no tiene Después sigue tu sala Martínez Creo que sigue tu sala Bro Creo que si sigue tu sala Bro Oye ¿Qué tal? ¿Cómo andamos Milmo? ¿Cómo andamos Rey? ¿Cómo andamos Milmo? ¿Qué tal tu día Rey? Voy a buscar amigo Para que ponga la sala Bro Ah vale Oscar Si bro Para que ganen diamantes Gente Compártan el directo Con sus amigos Para que ganen diamantes Gente Que lo que Que lo que Que lo que Mi gente ¿Están aquí los dos? Ahí están los dos Aquí hay uno ya Ahora Ya lo vi ¿Lo dejaste bien tocado El de las paredes? ¿Cómo me dio güey? ¿Viste cómo me dio? Ah Pero ¿Viste cómo me dio güey? Ni yo me la supo Cómo me dio Cómo me puedo ganar Los diamantes Bro Invita a un dúo Tienes que jugar con un dúo Bro Dos versus dos Gente Las alas son dos Versus dos Ustedes ponen la sala Y si me ganan Yo les recarro diamantes Gente Va Dale ya Tengo mi dúo Después de quien voy Después sigue la de Después va la de Martínez Sigue Martínez Después sigue Diego Va Ah si no bro Si alguien crea una sala En la historia Y esto ¿La puedo jugar? Eh Creo que no bro Eh No mames No compré nada güey ¿Tienes armas? ¿Tienes armas? Préstame una No mames No mames No mames No compré nada No Los dos ganan Los dos ganan Las dos personas Que nos ganen Las dos ganan Voy a tener que jugar Las A la vez Se me dejó pisadota El bro Después de Los dos ganan Los dos ganan Después la de Martínez Sigue la de Diego Gente Recuerden chicos Llegamos a 200 likes Y regalo la tarjeta De Google Play Gente Compártanle directo Gente Te ¿Ya bajaste el sound We? No Puedes Si te interroja Como conmita el disco Estamos ganando La de Diego Es un pisadote ¿Vale, Oscar? Esperemos a ver qué dice, bro. Ahí está, ya compré. A ver si nos presta la sala, ay, wey. Ya, wey, está bien tocado, wey, pero no se mueve. No mames, wey. No, mira, es un tercero. Ni él se la creyó. Ya va a acabar, sigue de 40 jugadores. Sí, de 40 jugadores, chicos, pero nos vamos a ver que nos presta la sala. Me parece que alguien nos presta la sala de 40 jugadores, chicos. A ver si Martínez se la presta. Después sigue la de Martínez, después sigue la de Diego, ¿va? A ver, Martínez, comenta por aquí si estás Martínez en directo, bro. Vamos a dejar la pisada, ¿no? Ya, ya, ya. Compártanle directo, gente. Compártanle directo, bro. Si alguien tiene una sala que me preste para 48 personas, gente. Alguien que me preste una sala clásica. Ese bote se ha bien tocado, ¿eh? Otra que salga este bote. A mí me la dejan pisada, chicos, y la dejo igual pisada. Buena, güey. Chicos, después de esta sala sigue la de Martínez. No, Diego, después de esta sala sigue la de Martínez, pero creo que no está, ¿eh? Esperemos a ver qué dice. Después sigues tú, Diego. Tú eres el segundo, ¿va? Tú eres el segundo, ¿va? Nada más que Martínez no comenta por aquí. No lo veo. Martínez no comenta por aquí, gente. Martínez no lo veo por aquí. ¿Cómo andamos al ver? Uchiha, ¿tú ibas a jugar, bro? ¿Puedo ser el dúo de alguien, chicos? Ahí está, chicos, para si gustan un dúo, chicos. Uchiha, no, después sigue Martínez. Martínez, ¿vas a poner hasta la rey? Vale, Dylan, pero busca tu dúo, bro, para que sí, para que juguemos dos versus dos, gente. Después de Martínez sigues tú, Diego, ¿va? Y después sigue Martínez. Vale, Dylan, pero vale, vale. Ahora soy Diego, la creo. Sí, voy a ir creando la sala, gente. Después sigue Martínez, gente. Martínez, préstame una sala, Martínez, para 48 personas, gente. ¿Quién me presta una sala mejor de clásico, gente? Sí, para que jueguen todos, gente. ¿Quién presta una sala? ¿Quién me presta una sala, gente? Una sala normal. ¿Quién me la presta, gente? Chicos, ¿quién me presta una sala, gente? Haz la de 48, Martínez, ¿va? Y acabando la de 48, hacemos el dos versus dos, ¿va? Ah, vale, vale, Vilmo. ¿Quién me presta una sala, chicos? Vayan creando la sala, gente. ¿Quién me presta una sala, gente? Va a ser con de 48 personas. Estuve viendo las temáticas, güey, de que... ¿de cómo? Prisioneros contra policías de vos, sí, güey. De que unos esconden, güey, güey. Y son como... ¿Cuánto es la mitad de 40,000? 24, ¿no? 24 van a ser policías y 24 van a ser prisioneros. Y las policías van a tener que matar a los pinches... A los prisioneros, ¿no? Pero hasta tienen que esconder a los prisioneros. O sea como escapar Y a la segunda zona A la segunda zona ya pueden los prisioneros disparar contra los policías Y vamos a ver que pasa Pero pues aquí ¿Quién me presta una sala gente? Ah que ya creo la sala La hiciste de 48 bro Ah dice que es 2 vs 2 bro Chicos ¿Quién me va a prestar una sala de 48? 48 gente Para jugar prisioneros contra policías gente Sigue la de Martínez Martínez Sigue tu sala Martínez Pero ¿Quién me presta una sala gente? ¿Se puede cambiar este golpe? Golpe G.A.D. ¿Se puede cambiar bro? La de 48 bro Martínez Haz la de 48 bro Haz la sala de 48 bro Haz la de 48 Martínez Se puede cambiar Jante Vale, vale Martínez Pásenme el aire, bro Gente, la sala va a ser Prisioneros Prisioneros contra policías, va La sala va a ser Prisioneros contra policías, gente, va Golpe, G La sala se puede crear, bro La sala se puede cambiar A 48 personas, gente Vamos a jugar a 48 personas Gente, porque somos mucha gente Ya está la sala, güey ¿Vas a ser prisionero o policía? Gente La sala, a ver, déjala, les explico, ¿no? Gente Este, Martínez Dime, si esta es de la sala de Vamos a jugar Prisioneros contra policías, va Prisioneros contra policías, va Martínez, dice Policías contra las lones, ¿no? O prisioneros Contra las lones Policías contra las lones, ¿eh? Ya, ya, ya hicieron la sala Bilmo Hicieron la sala Vale, vale Después de esta Gente, vamos a jugar a prisioneros Contra policía, ¿va? Ya me cansé de puros PvP Ahorita jugamos Ahorita le seguimos con 2 vs 2 Ahorita le seguimos con 2 vs 2, ¿va? No se preocupen, gente Los de Los policías Se van de todo azul Los que vayan a ser policías Cámbiense la ropa azul, gente Y los que vayan a ser las lones Pónganse ropa negra Policías Ropa azul, gente O las lones que sean Los de naranja Las lones que sean naranja, ¿no? A ver, chicos A ver, dejo, les pongo aquí Policías 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 Azules Policías azules Y prisioneros Ah, las lones Las lones Naranja Naranja Policías Yo voy a hacer las lones Gente Voy a hacer las lones Yo voy a ir El senador Igual Sí, chicos Se pueden jugar Dos versus dos Pero acabando esta sala ¿Va? Que creo que Martínez ¿Sí creaste la sala, bro? ¿Sí tienes la sala ahí, ché, bro? Ahí está, gente Los que vayan a ser policías Váyanse cambiando de color azul, gente Cámbiense la ropa de azul Cualquier ropa azul, gente Vale, vale Sí, pueden jugar Todos, todos pueden jugar, chicos Cuarenta y uno Cuarenta y uno Setenta y seis Setenta y cinco Cero nueve Lado izquierdo El lado izquierdo, chicos Va a ser las lones, gente Lado derecho, policías, gente Lado derecho, policías, gente Lado derecho, policías, gente ¿Ya te necesitas? Eh, chicos La contraseña es cero cinco, gente Cero cinco la contraseña, gente Eh, a ver Tu outfit Yo digo que eres ladrón, bro Eres ladrón Chicos, necesitamos policías, gente El lado izquierdo Lado izquierdo, ladrones, güey Ahí está la policía Que es diosa Policía, gente Ahí está, chicos Lado izquierdo, gente Ladrón, es gente Lado izquierdo Ladrón, es gente La clave es cero cinco, gente Cero cinco la clave Somos regiones de Estados Unidos, gente Lado derecho, policías, gente Lado derecho, policías ¿No fue la de Infinity War? No La de Infinity War La de Infinity War La fuimos a ver En el MX Y en la de Infinity War Lado ¿Cómo? La de Infinity War En el Joker ¿De qué eres, bro? ¿Qué eres, bro? Sí, cierto Sí, cierto Joker No te veo cambiado, eh Los que no están cambiados, gente Serán expulsados, gente A ver A ver Todos, chicos Vengan a checar Chequen, chicos Si todos están en su lugar Ey, bro Pásalos Pásalos De observar Pásalos A jugar Esto Sácalos A jugar Sácalos A jugar Gente Necesitamos Policías Gente Necesitamos Policías Asesino Está mal Dice Saca Asesino Bro Saca Asesino Te tienes que cambiar, bro Tienen que ser naranjas Los que no tienen el color, gente Vayan sacándolos Mira, saca este Saca el 4, bro Ahí está Andy Que es color azul Que es policía, gente Ahí está color azul, chicos Lado derecho Policías Gente Lado derecho Policías Mira el 5 Dice Que es el Carlos Ahí está, chicos Soy de Amén Saca Armin Saca Armin Saca El 33, bro La contraseña 05, bro 05 Saca Este, bro Saca Al Armin Saca Armin Chicos Necesitamos policías Chicos Necesitamos policías Los que se vayan uniendo Vayan a ser de policías, gente Necesitamos policías, gente El 13 El 13 Están diciendo que el 13 Que es José Ah, este que, bro José Cámbiate de ropa, bro Si no serás expulsado, bro Ay, un saludo para ti, Brian Un saludo para ti, Brian ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, bro? Ay, qué lamentable Gente Ahorita les explico la temática Esperemos a que se llene la sala ¿Va? ¿Tienes una habilidad? Esperemos a que se llene la sala ¿Va? Es la... Una que se avienta Necesitamos más policías, gente Necesitamos policías Y la otra le pega al piso Y los levanta Y la otra es que cada carga Que tiene cuatro cargas Dice, bro Soy el seis Vale, vale, vale Dígame ¿Quién no está vestido, gente? Los cuñados Y... Y... Por si el combo es por si te avientas Y al mismo que te avientas Le apreciamos para levantar Dígame Y cuando te avientas Le pegan al mismo tiempo al piso Y los levantas O sea, como que te avientas Y los levantan Y después te ponen Te ponen la carga Y ya conforme Y ya no están dando vueltas así Y en lo que van cayendo Y descargaron Y ya... Hace el switch Como tal Esa es donde las ruedas Con la piso Ahí está, todos están de azules, gente Gente, necesitamos policías, gente Compártan en directo, gente Llegamos a los 100 likes Y iniciamos a la gente Llegamos a los 100 likes Y iniciamos a la gente Necesitamos policías, gente ¿Cuándo avientas la hacha? El 27 Dicen que el 27 Vamos a ver el 27 Porque si tú avientas la hacha En lo que elevado Si te mueves hacia el izquierdo Y da la hacha La hacha Creo que está en la naranja Pero está en la naranja El 7 Dicen que el 7 Ah, ya se vistió Ya se vistió el José Creo que no tiene más ropa el José Saca a Adrián Saca a Adrián Gente, necesitamos más policías, gente Llegamos a los 100 likes Inicio, sale, gente ¿Cómo se llama tu canal, güey? Que llegue a tu canal ¿A cuánto? A los... ¿Cuándo tiene? 95 A ver, a ver, a ver Chicos Chicos Síganme, chicos Para que lleguemos a la cifra De 200 likes, gente Me ha ayudado mucho Siguiendome La contraseña 05, nieto La contraseña 05, gente Ahí la dijo María La contraseña 05, gente Contraseña 05 Lado derecho Policías, gente Lado derecho Policías Lado izquierdo Los ladrones, gente Equipe yo, bro Sí, chicos Gente, vayan compartiendo directo, gente Gente Ahí está, chicos Lado derecho Policías, gente Lado derecho Policías No, bro No, primo Que es policías Contra las lones, gente Los policías Van color azul Cámbiate 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 Ah, no Darlene ¿Para qué vas a sacar Darlene? Si Darlene Perdón, perdón, perdón Necesitamos más policías, gente Ahí está Ya todos están pasando De policías, gente Chequen si están Bien vestidos Ah, la bestia, bro No, no te preocupes, bro Aquí andamos, gente También es que Creo que hiciste Tanto espada, ¿no? Gente Llegamos a los 100 likes Iniciamos a la gente Es prisioneros Contra las lones, gente Ahí si me quieren apoyar A ver A ver Que es lo que es, mi gente ¿Cómo andamos, gente? Llegamos a los 100 likes Iniciamos a la gente Lado derecho Policías Los policías van vestidos Color azul, gente La segunda Espérenme, chicos Ahorita les digo Ahorita les digo A ver ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Que no vi Dímelo, Richard Dime, dime, bro Que creo que no te leí Creo que no te leí, bro Creo que no te leí, bro A ver Espérame, espérame Vale, vale, chicos Váyanse cambiando de ropa, gente Ah, vale, vale ¿Dónde nos tiramos? Ah, chicos Los policías A ver Los policías se van a tirar en En factory Policías se tiran en factory, gente Ah, no Que los policías Hay que caer en pic Y los prisioneros en mil Va, 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 chicos Ahí está, gente La contraseña 05, Kevin La contraseña 05, gente La contraseña 05, gente Lado derecho Policías Lado izquierdo Lado izquierdo Las lones, gente Que saquen al TSE Que es Joker Saca, saca el bro Saca este, bro Ahí está Este no está vestido, gente No está en el directo No está entendiendo las indicaciones María Hernández María Hernández Dice que es la 29 Sí, bro Estás bien Estás bien vestido, bro Chicos, estoy bien Dice ¿Eres policía? Ah, sí, bro Estás bien Estás bien vestido Sí, estás bien vestido Chicos, ahí estamos, gente Lado derecho Policías Lado izquierdo Las lones, gente María Lado derecho Los policías Están vestiéndose de azul Están vestiéndose de azul Lado izquierdo Si quieres ser ladrón Vete Lado izquierdo Ey, dímelo, Alejandro Dímelo, bro Ey, ¿qué pasó, Richard? Gente Ya se va a iniciar la sala, gente Ya se va a iniciar la sala 05 la contraseña, gente Es que Alejandro Creo que no cumpliste Con la ropa, bro Es ladrones Contra policías, gente Lado derecho Los policías Vestidos de azul, gente Vestidos de azul Lado derecho, gente Policías Lado derecho, gente Hay un youtuber Que se llama Genre Que por él Empezó a jugar Lerio Que la hace así Pero hace un chingo Bueno, no sé No sé si un chingo Pero en computadora Ah, vale, vale Buso Martínez Sí, así Y como que no sé Que usted ve Cómo era la serie Gente Llegamos a 110 seguidores 110 seguidores A este canal, gente Iniciamos a la gente Vayan a apoyar a ese canal, gente 110 seguidores, gente Llegamos a 110 seguidores Y iniciamos a la gente Ey, Kevin Ortega Mira Los de PIC Los policías Van a caer en PIC, gente Los policías Van a caer en PIC Y los ladrones Van a caer en mil Todos, va Pero Los ladrones Caen No, los ladrones Que caen en Clock Tower ¿No? Los policías En PIC Y los ladrones En Clock Tower ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gente Vayan a seguir A este canal, gente Para iniciar La sala, gente Vayan a seguir Este canal, gente Para iniciar La sala, gente Gente, vayan a seguir Ese canal Para iniciar La sala, gente Falta un like Y síganme a ese canal, gente Falta un like, gente Los ladrones en Clock Tower, gente Contraseña 05 María, la contraseña 05 Ahí está el link, gente Ahí está el link Vayan a seguir a ese canal, gente Activos, gente Vayan a seguir a ese canal, gente A la vez, ¿a poco sí, Richard? Me gané 100 diamantes en los árboles, dice Pongan munición limitada, ¿no? Ah, 500 de vida, gente A ver, chicos Gente, 10 seguidores más a este canal Iniciamos a la gente 10 seguidores más, gente 10 seguidores a este canal Iniciamos a la gente Policías contra ladrones, gente Las alas, policías contra ladrones, gente Martínez, la pone 500 de vida Y munición limitada, ¿no? Pues si están así todos juntos Ahí en corta provecho Munición limitada, ¿no? Ahí está, 500 de vida Y munición limitada, ¿no, gente? Vayan a apoyar el canal de mi dúo, gente Ahí está el canal de mi dúo, gente 10 seguidores, iniciamos a la 10 seguidores, iniciamos a la gente Ahí está, gente Ahí está, gente Ya llegamos a los 100 likes, gente Ahora necesitamos llegar Ah, vale, vale, chicos Todos estamos bien vestidos, gente Ahí está, chicos Ahí está, ya estamos listos, gente Ya estamos listos, gente Y tienes que dirigir a este güey Porque por eso si quieres que los dos ¿Qué pasó, Alejandro? Tienes que aventar a este güey a este Y como ya lo tienes fijado con aquí Y ya no va a hablar bien Vamos a ver cuántos seguidores tiene ya Para iniciarse a la gente No, no, no Tienes que aventar a este güey Iniciamos a la gente Vayan a seguir el canal de mi dúo, gente 110 seguidores Llegamos a este canal, gente Iniciamos a la Faltan 7 seguidores, gente Sí, chicos Ahorita los agrego, gente 110 seguidores Iniciamos a la gente Ya estamos listos, gente Ya estamos listos Ahí está el líder de la sala, gente 4176 Saca adhería Saca adhería Saca adhería Ya inicia la sala Inicia la sala, bro Inicia la sala Inicia la sala, bro Sí, si eres Hazlo matarse a los policías ¿Ya empezó, güey? ¿Ya empezó, güey, eh? ¿Qué es lo que hay, mi gente? ¿Cómo andamos, gente? Gente, los ladrones caemos en Club Tower Los policías caen en pic Los policías caen en pic, gente Los policías caen en pic, gente Los de Club Tower Vamos a Club Tower Los ladrones, gente Los policías a pic Policías a pic, gente Todos los policías La matamos, ¿no? Aquí cae un policía, gente Aquí tenemos un policía gente Para que lo maten ¿Le mataron a la policía? ¿Le mataron a la policía? Uy, bro, sí, bro Es bueno tener envidia de rey ¿Sacamos una foto? ¿Sacamos una foto? ¿Hay un policía ahí o qué? ¿Sacamos una foto, no? Todos vengan para aquí Todos los ladrones, ¿no? Ahora, ¿quién empezó a pegar? Todos los ladrones aquí, gente Adiós, adiós ¿Dónde estás tú, bingo? Aquí, chicos Fórmense, chicos, para hacer una foto, gente Vengan todos para acá, los prisioneros, gente Para acá, vengan, gente Ahí están, chicos Todos los prisioneros, gente Vamos, gente Vamos a matar a todos los policías mugrosos Ah, por eso, policías Ah, que sea así, como sea ¿Quién está disparando? Bro, se están matando a los policías, dice Que los policías se están matando entre ellos Mira, chicos, aquí vienen, vienen de Mimasaki Vienen los policías, gente Ajá ¿Ya, ya, ya, ya? Ah, ¿cómo es eso, Richard? Aquí están los policías, gente ¿Cómo se ven todos los prisioneros ahí? Ah, la ves, ya no me empiezas a parar ¿Qué pasó, qué pasó, mi Luis Pacheco? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, ahí, bingo? Bro, voy haciendo la sala si quieres, bro Ahí están todos los policías, bingo ¿Dónde estás tú? No, 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 no ¿A poco tu leipo lesías voy? Gabo, el Irving viene por los diamantes. ¿Quién es el Irving, güey? El Irving. Gabo, el Irving viene por los diamantes. Habla de error. ¿Ahora qué me está disparando de los prisioneros? ¿A poco te oye policías, güey? Ah, sí, chicos, si me ganas le doy 100 diamantes, dice ahí de Santiago, ya, güey. ¿Por qué tú eres esto, bingo? ¿Por qué tú te vas a despelucar? ¿Aquí están? ¿Cuántos son aquí? No, 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 no. ¿Cómo me hace que nadie? Los policías no nos aguantaron nada, eh. Son 520 diamantes, gente, los que me ganan. ¿Desde dónde? ¿Pero lo estás viendo? ¿Están en la escuela? ¿Ya lo bajaron? Se le pegó la cabeza a mi... Se le pegó la cabeza de volumen. ¿El peluco? Ya ni ha de ver, policías, ¿verdad? Sí. Aquí tengo dos. ¡Ay! Son 520 diamantes, gente. Pero ya me tengo que ir, gente, para... Porque voy a acabar directo, gente. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!